¡Suscríbete al canal! Voy a traer el único top de este tipo, si veo que les gusta voy a traer de todos los elementos de Bleach Y viendo que tan buenos sean los personajes del top 10 voy a decir cuál es el mejor elemento de personajes Y bueno, dejémonos de tanto parloteo y empecemos con el video porque sé que ustedes quieren verlo y yo ya quiero empezar Número 10 Empezamos este top con nadie más ni nadie menos que... ¡Kazeshini! Un personaje con unos stats bastante mediocres hay que decirlo 763 de stamina 539 de ataque, ese es un buen ataque 297 de defensa, buena defensa 513 de spiritual pressure, un asco 251 de focus, un focus bastante mal Bueno, este personaje a decir verdad es el menos interesante del top Estaba a interponer a este o a Tobine Pero siendo sinceros, este tiene unos mejores stats Ya que Tobine sinceramente se queda más corta de lo común Y bueno, empezamos este puesto con... El doble Sampakuto Kazeshini Número 10 Número 9 Y seguimos ahora con el Capitán Ibai Saru Shinji del pasado Este personaje al igual que Kazeshini es un personaje bastante malo No te esperes buenos personajes de los últimos puestos Pero bueno, 769 de stamina Mejor que la de Kazeshini 520 de ataque, es un ataque muy malo Ya ni siquiera el Kiorra tiene eso 286 de defensa, una defensa también muy mala 580 de spiritual pressure, es el punto más rescatable que este personaje tiene sin duda alguna Y 260 de focus También un focus más salvable Este personaje obviamente es un personaje de strong attack Si le pones chavizos porque tienes un severo problema en la cabeza Pero bueno, el Capitán Ibai Saru se queda con el noveno puesto de este top Número 8 Y este puesto del top lo ocupa nadie más ni nadie menos que... Viakuyatag Team El personaje que ocupa mi queridísimo amigo el síntoma T Se lleva este octavo lugar Me encantaría poner este personaje más alto en el top Pero simplemente no me lo permite Estamina 775, una estamina bastante regular Al menos es más alta que la de los dos últimos puestos 549 de ataque, un ataque bueno para ser un personaje de strong attack 290 de defensa, buena defensa 541 de ataque, 541 de ataque, ese es el punto que más recritico porque si es un personaje de strong attack debería tener más spiritual pressure Tiene frenzy, tiene de bombardeo, tiene para ser un strong attack muy bueno pero esto lo arruina Y 271 de focus, son muy buen focus eso debo decirlo Y sus habilidades me gustan mucho Créeme que si tuvieran unos mejores stats lo hubiera puesto inclusive en los primeros puestos de top porque se lo merece Pero bueno espero no me odies síntoma por poner a Byakuya Attack Team en este puesto del top ni tampoco las personas que lo usan Y bueno Byakuya se queda con este puesto Número 7 Si chicos si entra un parasol en este top y es nadie más rojo que Grim Joe Parasol Lo sé yo tampoco esperara que superara a Byakuya Attack Team pero bueno aquí lo tienen A mi no me gustaron como fueron evolucionados los parasol a 6 estrellas pero bueno yo no soy que lab game si yo no hago las reglas Estamina De 789 una buena estamina aquí empezamos ya a mejorar 564 de ataque un buen ataque 206 de defensa una defensa bastante baja 537 de spiritual pressure un spiritual pressure bastante bajo pero es obvio que es un personaje de normal attack Y 256 de focus un focus también bastante malo pero bueno como ya lo dije es normal attack Y no puede tener buenos stats de este tipo Y bueno Grim Joe la máquina de matar de parasol se queda con este séptimo lugar Número 6 Otro byzor que entra en el top y esta vez es Rose un personaje que en lo personal no es que me agradara mucho pero realmente es que lo ignoraba bastante su existencia Pero bueno si tiene este puesto en el top no es porrada Estamina 779 una estamina bastante floja y aquí bajamos el 789 de Grim Joe a 779 Pero bueno ataque 554 también menor que el de Grim Joe Pero una defensa de 299 y casi 300 de defensa una buena defensa aunque pudo ser mejor Un focus de 253 y un spiritual pressure de 548 Podría decirse que este es un normal attack o incluso podría ser un personaje mixto Y todo esto combinado con un especial que electrocuta a los enemigos y los detiene por unos cuantos segundos Lo convierte en un personaje más o menos decente Aquí ya empiezan a ser un personaje decente Así que bueno realmente un buen personaje Ya es usable Desde Grim Joe y Viakoy Attack Team creo que ya son usable Los demás es que bueno todos son usable seamos sinceros Pero ya depende de como tu los equipes Así que Rose se lleva al puesto número 6 Número 5 Aquí ya entramos al top 5 de los mejores personajes rojos de todo Bleach, Brave Souls Y en este top lo ocupa una teniente Y es nadie más ni nadie menos que Isaneko Tetsu Un personaje más o menos reciente y con los stats más o menos completos Pero bueno vamos a empezar Estamina 781 Una estamina buena podría ser más alta 562 de ataque Un buen ataque teniendo en cuenta que es un personaje con ataques a distancia 286 de defensa Una defensa baja hay que decirlo 560 de espiritual pressure Un espiritual pressure bueno Puede decirte que está bueno no es alto pero es bueno Y 279 de focus Un muy muy buen focus Un focus alto sin duda alguna Todo esto teniendo en cuenta que tiene un ataque que cura vida y además hace daño a los enemigos Y también que su especial incendia a los enemigos La hace una personaje muy buena Para los de los rojos claro Bueno la teniente se queda con este puesto del top Número 4 La mismísima muerte en persona Y el segundo espada por cierto Barragán Aquí ya empezamos con personajes bastante buenos Este en lo personal me gusta mucho Y siento que es el espada más poderoso de todos en Bleach Brave Souls Por supuesto porque en el anime es otra cosa Y bueno Vamos a comenzar 818 de vida Justo a esto es a lo que me refiero Una muy buena vida Por fin de los 700 saltamos a los 800 Por fin 538 de ataque Un ataque pues Eh No es malo pero Tampoco es que sea bueno Podría decirse que es pobre 310 de defensa Una defensa genial Espectacular 300 A partir de 300 Es una defensa estupenda 548 de espiritual pressure Un espiritual pressure Pues Un poco pobre Pero a Whitly Shining le va a venir de poca madre Bueno ya Pero eso tiene que ver su video para entender eso Y 268 de focus Un focus genial Bueno No extremadamente genial Pero se acerca a algo alto Además Súmale que tiene Una pasiva Que debilita a sus enemigos Solo hacen Cada uno de sus golpes Te puede dar solo uno de daño Además de que fue el primer personaje En implementar esta pasiva de daño Lo hacen una maquina de matar Puedes usarlo de chapis Puedes usarlo de un personaje de spiritual pressure Y en serio En serio Va a demoler masas Pero bueno Y eso que solo estamos en el cuarto top Vean lo que se aproxima En el tercero Segundo Y primer lugar Pero bueno Hay que continuar Ya de una vez Número 3 Probablemente la personaje mas hermosa De todo Bleach Y por supuesto Mi waifu Y ademas Una teniente espectacular Rukia Kuchiki En serio En serio Adoro esta personaje Es lo maximo Y no había Rukias de 5 estrellas Hasta que llego esta Bueno Claro Estaba la tag team Pero me refiero Rukia que por si sola Fuera 5 estrellas Pero bueno 802 de stamina Una stamina menor Que la de Barragán Pero una si sigue siendo Una stamina bastante buena 543 de ataque Un ataque pues Esta bien Esta bien No es alto Pero esta bien 313 de defensa 3 mas que Barragán Y una defensa espectacular Y aqui supera a Barragán 593 de spiritual pressure Un spiritual pressure Muy alto No llega a los 600 Pero es un spiritual pressure Muy muy alto Acompañado con un focus De 261 La hace una personaje Muy equilibrada Bastante equilibrada Unas buenas habilidades Aunque me gustan Un poco mas las de Barragán Pero siguen siendo Unas buenas habilidades Todo esto combinado Con que congela Esta genial Es una persona Que en serio Revienta cabezas En En player vs player Y En las misiones Ademas de que Yo la tengo Lástima Que la tengo Mal equipada Me gustaría tener La mejor equipada Tal y como Tiene Wheatley a su Barragán Oh dios Wheatley En serio Quiero los objetos Que tu tienes De spiritual pressure Pero bueno No me puedo quejar Mi Toshiro esta bien Equipado de spiritual pressure Pero bueno No nos desviemos Del tema Y vayamos Con el segundo top Y la medalla de plata Número 2 El personaje rojo Con mas ataque Y el desgraciado Que no me llego a salir Uryu Ishida Y el mejor Uryu Que existe Claro Dios Que decir De este personaje Super Estupendo Que Ustedes ya no sepan Por algo Ocupa el segundo lugar Y se lleva la medalla De plata En este top Pero bueno Empecemos 821 de estamina Una estamina Muy buena Mayor que la de Barragán Y probablemente El personaje rojo Con mas estamina Del juego Del juego Ah que estupido Perdón De los rojos Claro 610 de ataque Este si es el rojo Con mas ataque De todos 288 de defensa Aquí una defensa Baja Que si llegase a 290 Estaría en lo medio Pero bueno 529 de spiritual pressure Una spiritual pressure Bajo Está bajo Lo malo es que tiene una habilidad De killer Que incendia enemigos Y si fuera mas alto Sería bien Porque podria ser un personaje Mixto Excelente Y 263 de focus Un focus Excelente Muy excelente Pones chapis Este personaje Lo haces Inmortal Y destruyes Todo lo que se Te atraviese En tu camino Pero bueno Ahora vamos con El rey de reyes El que se lleva La medalla de oro Y obviamente El primer lugar Número 1 El de la medalla de oro El rey de reyes Y grande de grandes El único personaje Junto con Kepachi Que tienen doble hit Y que podria ser superior A Kepachi azul Si no fuera Por su elemento rojo Así es Hablo de 6 brazos No entorado Este personaje Que si o si Tiene que salir Menos en Lash Te veas En serio Nació Para ser Una maquina De matar Una estamina De 820 Solo uno Menos que Uriu Osea No es tanto Un ataque De 562 Van a decir Bueno Ese ataque Si es menor Que el de Uriu 355 De defensa Una defensa No No Que una defensa La mejor defensa De todo el juego Este personaje En serio Tiene una defensa Espectacularmente Grande Y gigantesca Dios En serio Es que Es que este personaje Es de lo mejor 556 De spiritual pressure Un spiritual pressure Muy muy alto Bueno No es exageradamente alto Pero digamos Que esta bien Esta en lo medio Además Hay que tener en cuenta Que su especial Causa un montón De daño Así que esto Le da un punto A favor Y 250 De focos El único Punto pobre De este personaje Ese personaje Como ya dije Acompañado De un doble hit Destroza En menos De lo que Puedes parpadear Además De tener Una velocidad De unos ataques Brutales Demasiado rápido Obviamente No tan rápido Como los hichigos Pero es un personaje Rapidísimo Que en serio En serio En serio Se merece La corona De oro Con creces Y bueno gente Hasta aquí El top De los 10 mejores Personajes De elemento rojo Como ya dije Voy a decir ¿Cuál es El mejor elemento En personajes? Lógicamente Como únicamente Sacado el rojo El rojo Se está llevando En primer lugar Si veo que tiene La situación Lo seguiré trayendo Si no No se preocupe No pasa nada Bueno gente Espero que nos veamos Muy pronto Yo soy Jack Sniper Hasta la próxima Amén Amén Gracias por ver el video